...donde te esperan los azules y amarillos, los verdes, naranjas y dorados, también los blancos, rojos y plateados. Ese paraíso existe y está cerca tuyo. Villa Carlos Paz, todos los colores, todo el año. El TC2000 realizó su tercera fecha de la temporada del año en el Autódromo de Concordia, un circuito en el que no corrían desde el 2005. En ese marco, el arrecifeño Agustín Canapino logró su segunda victoria de la temporada luego de la obtenida en Bahía Blanca. Y a pesar de contar con 40 kilos de lastre, se las arregló para subirse a lo más alto del podio en el circuito entrerreano. Pero no solamente fue Canapino el que se destacó, sino también su compañero de equipo, el mendocino Berni Javer, quien terminó segundo demostrando que el Chevrolet Cruze está también en un gran momento en cuanto a rendimiento. Matías Milla completó el podio y Julián Santero concluyó quinto, resultado que le permite sostenerse en la punta del torneo con 15 puntos de ventaja sobre Canapino. La próxima fecha del TC2000 será el fin de semana del 22 de mayo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén. A nivel internacional, el MotoGP pasó por Jerez de la Frontera para una victoria de punta a punta del italiano Pecco Bagnaglia con la Ducati. Fue un triunfo contundente del italiano que supo contener durante toda la competencia los ataques del actual campeón Fabio Cuartararo para poder festejar a lo grande y encaminar así su lucha por el título en este 2022. Con poco movimiento en los primeros lugares, la lucha se centró en la pelea entre el tercer y quinto lugar que protagonizaron Alex Espargaró, Marc Máquez y Jack Miller, terminando de esa forma en el resultado final. La próxima fecha del MotoGP será el 15 de mayo en el Gran Premio de Francia en Le Mans. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino.